¿Cómo está? Bien, por lo tanto. ¿Cómo anda? Bien, bien. ¿Qué...? Bueno, supongo que le provocará el mismo sentimiento que me provocaba a mí escuchar a Patricia Bullrich hablar de... A esta altura no sé si genera algún tipo de reacción en una persona de bien. Me parece que eso es solamente de alguien que exuda asco por el resto de las personas. No, es un proyecto político que esté enancado en la búsqueda de mejoramiento del bien común. Es un proyecto político enancado en obtener poder para hacer lo que ya hicieron, para beneficiarse ellos, sus familias y sus amigos. No nos vamos a asustar a esta altura del partido. No, no, pero un proyecto político donde el odio parece que es la primera fundamental, el elemento, ¿no? El ojo de la tormenta, es decir, porque en otros países de Latinoamérica ha sucedido más o menos parecido. Y hoy lo está pareciendo Europa a la extrema derecha. Esta visión donde se miente descaradamente y se dice cualquier cosa como si fuesen verdades reveladas. El propio Milley, o Milley, no sé cómo es el apellido, se reunió con Macri, atento que no veía que los números pudieran ayudarlo. La cosa cambió, pero sigue siendo un proyecto común. En tanto y en cuanto tengan esa mirada de beneficio hacia un segmento específico que nada tiene que ver con lo que importa a los trabajadores, a los viejos, a los pibes, a las mujeres embarazadas, a las personas con discapacidad. Eso no le importa a nadie. De hecho, en esta semana, el esfuerzo que se está haciendo con el tema de las personas con discapacidad, viendo lo que hicieron, sacándose de encima el tema y no pagando nunca más las pensiones. Es una aberración que pocas veces en el mundo se ha visto la falta de empatía, la vocación de tener a los otros a su cuidado, como el cuidado que realmente el Estado tiene que tener por las personas vulnerables. Bueno, esta es la muestra más gráfica de lo que representa. Bueno, ya han dicho que van a ir juntos a trabajar en el Parlamento, ¿no? Juntos por el cambio, con la ley. Nunca lo dudé, nunca lo dudé. Es decir, con los mismos proyectos de más ajuste, porque ya lo están diciendo claramente. Sí, 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 la vocación es esa. Este, la gente... Hace poquito yo lo contaba eso, que Oxfam, que es una ONG compuesta por la Universidad de Oxford, y 19 ONG creada en el 42 con la hambruna de Grecia, hacen valoraciones permanentemente en el mundo. En el año 17, en 2017, ellos decían que el 87% de la riqueza generada en el mundo se la llevaron el 1% de la población. 87% de la riqueza se la llevó el 1% de la población. Y 3.700 millones de personas en todo el mundo no vieron un solo centavo de toda esa riqueza generada. Con lo cual, es decir, esa situación se extrapola a los países inevitablemente, y además fortalece una visión absolutamente mezquina y de generación de sus propias soluciones y problemas, porque no está pensando en el bien común. Vuelvo a la misma situación. Ahora, Aníbal, la verdad que estamos, desde hace varios días, sobre todo en la radio, un poco debatiendo, ¿no? ¿Cómo es posible que, con el recuerdo tan cercano de lo que fueron los cuatro años de macrismo, hoy en las PASO, veremos qué pasa el 14, pero vuelvan a ganar una elección? No, tiene que ver con la explicación que el propio grupo del G20 termina dándolo. Cuando empiezan a hablar en sus documentos de un fondo de residencia de 100.000 millones, la residencia no es otra cosa que volver al status quo anterior cuando el tema que perturbo se termina. Es muy simple. ¿Qué pasó en esto? Se va terminando el tema de la pandemia, gracias a Dios viene el calor y en Argentina empieza a descomprimirse, no es un tema para que nos pongamos cómodos y suponer que no vamos a tener que cuidarnos de nada, el barbijo tiene que estar, hay que seguir con todas estas situaciones, pero evidentemente se produce una resiliencia que lo que hace específicamente es eso, de habiendo desaparecido lo que perturbó, vuelve a la situación anterior. Bueno, lo que nosotros pareciera ser que tendríamos que estar buscando en este momento es eso. Encuentran estas ventajas de una parte de la población que seguramente no le satisfizo tener que quedarse adentro de la casa, no hace valoraciones de esas cosas. Yo siempre sostengo que en la Argentina ha habido cosas muy importantes en muchos gobiernos que el pueblo las hace propias muy rápidamente y después no acepta que se las facturen. Le pasó a Rosas con la Unidad Nacional, le pasó a Irigoyen con la Gracia Media, le pasó a Perón con la Justicia Social, le pasó a Alfonsín con la recuperación de la democracia, le pasó a Menem con la convertibilidad. Es inevitable que eso sea. Esto que sucedió con la pandemia, el enorme esfuerzo que hizo el presidente argentino, el gobierno argentino, los ministros de salud, la búsqueda por el mundo de todas las vacunas, la inversión que se hizo, eso ya le pertenece a la sociedad. La sociedad no acepta que me las facturen, es mío, me pertenece, creo que trabajé para toda la vida para que un Estado me cuide y aparecen estos personajes con alguna suerte de valoración que mucho no se entiende por donde viene y que creo que mucho tampoco va a durar esta situación. Pero en el mientras tanto va a prestarse a una situación donde la extrema derecha está valorándolo, este grupo que siempre dijimos, corre por la derecha pegadito a la pared, es el que ha sacado una cantidad de votos importante, el grupo de la derecha que representa lo que fue el gobierno anterior, está haciendo lo suyo y eso es inevitable. Pareciera ser entonces que una parte del pueblo va a votar a sus verdugos, a los que van a ir por sus derechos. Eso es lo que llama la atención. ¿Cómo pueden votar a sus verdugos? Van a votar a sus verdugos, se van a pegar un tiro en el pie, van a votar a sus verdugos. ¿Pero hay alguna explicación a eso? No, mucha explicación no hay. Mucha explicación no hay. Churchill ganó la guerra y perdió las elecciones en forma inmediata, después le recuperó y volvió. Y lo vieron de la misma manera. En Estados Unidos las cosas fueron distintas. Termina la guerra prácticamente con la muerte de Franklin Delano Roosevelt y asume Harry Truman y Dwight Eisenhower cuando vuelve la elección. Truman vuelve a ganar la reelección y Dwight Eisenhower gana la elección viniendo de la guerra. Es decir, hay unas situaciones que son distintas. No dura mucho tiempo este tema. No dura, no dura.